El presidente es la Administración de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Y vino a los cantos del gobierno, el presidente de Villegueva, el señor presidente de Villegueva, el señor Ecuador. Gracias. 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 Presente. Calán Cabarro. Presente. Matías Cabarro. Presente. Matías Cuervo. Martín Miguel. Presente. Métri Llanas. Presente. Pastor Camero. Presente. Pedicil y Jorge. Presente. Inés y Mónica. Presente. Réz Alvar. Presente. Rodolfo Juan. Presente. Rubú Marta. Presente. Pérez. Andrés. Presente. Puedo estar conmigo. Presente. Juan Pepe. Juan Pepe. Juan Pepe. Puedo estar conmigo. Presente. San Francisco de Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Hago yo para que se le diga al consejero Néstor Rubiera y a la del pasivo del BuzzFeed para firmar la asamblea. Gracias. una mujer que representó en el nuevo ámbito del Consejo de Educación de la Comunidad de San Cristina, con milagres firmes, sin hipotecar su ideología, con identidad y la verdad humana, al compromiso ideológico que asumiera en su banca, que viene siempre desde 1925. Con su personalidad humanitaria, un ser creativo, docente de votación, convencida que la nación se guía mejor hacia el futuro de los ciudadanos. La verdadera muerte es el de ellos. No habrá fallido definitivamente a aquellos seres que siempre vuelven a nuestra memoria. Tenemos la presencia, plenamente, de quienes hoy recordamos. Señor Presidente, recordamos a la compañera que nos llevó justísicamente un 29 de diciembre del tránsito de 599. Se cumplirán 17 años de su familia, fijándonos en un grado de recuerdo en todos los que tuvimos el honor de conocerlos. Señor Presidente, señores concejales, vecinos, recordemos hoy y siempre a María Isabel Cervasolmo, solicitando la visión tan histórica, señores y familiares. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. En una fecha más clara para mis sentimientos, quiero agradecer el nombre de mi familia y el mío propio, tanto a Dorita Truje y a María Isabel Cervasolmo. Por favor, recordar todos los años de su deseo de la actualidad, los niños que viven en la vida. Gracias, señor Presidente. Gracias. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, vamos a venir a un homenaje, a un homenaje, a un homenaje que nos hemos considerado que es un homenaje que pasó aquí. Y, por otro lado, estamos como bloque socializados plenamente por lo que es un homenaje, a los comerciantes y a todas esas personas que fueron agarradas la semana pasada. Creemos que fueron los homenajeos organizados, que no tienen nada que ver con lo que fue la situación del año 2001. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. La mujer a pesar de que hay mucha gente, la gente no puede. ¿De gobierno específicamente nadie? No, no se ha conocido en el cerro, pero ya no hay un carro. Y de que nada no pasa nada. Todos los hombres, los hombres, la vida, se han tomado. ¿No? ¿No, no? ¿No? 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 No por qué no. Simplemente decirle al señor Monti excavado en el medio de la Victoria que ninguno de los que está muy presentes, ni el público en general, ni el glaubio especialista, se alegran de los malos que se han dado a pasar al compañero de Montillo. Porque eres un compañero, compañero en el plan de la Tecla. Así que a la muerte me parece que hay una película de contextos. Y nos vemos. Yo soy presidente presidente y yo tengo un presidente que me tiene que correr. ¿No? Yo soy un presidente que me tiene que correr. Por favor, señor presidente, el concejal me falta el depiso. Señor presidente... Señor presidente, consejales de la Unión de la Ciencia gracias, señor presidente, que era asomable también como lo dijo como el municipio de Guayalúque a la adhesión en el laboratorio de la Constitución Hermazón. Y bueno, en cuanto a la utilización del periodo de tratamiento de lo que se solicita, es necesario una conciencia con una cantidad de consejales para aceptar lo que yo creo que para el periodo de la historia se solicita. Si no, no le da la cantidad numérica de consejales que necesita para el tratamiento o cuando se le dé o cuando el pueblo le dé la posibilidad de tener que tener una mujer en el sitio, tendrá que llamar a la policía, 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 que llamar a la policía, que llamar a la policía. Señor Presidente, también se ha aconsejado para ese momento. Sí, señor Presidente, solamente para decir que el blog es que la policía es tarde y llega el momento de que yo lo hago hasta el momento de que estamos hablando de la policía. Gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Aprovechando, tanto los de estos consejales de miles, como lo que decía recién la compañía, es importante que venimos siguiendo a la base de la policía que yo como en el 2017, tenemos que saber cuáles son las formas, las normas que vengan para dar los proyectos, a proceder con usted que cree en general y como va a decir eso, entonces sabemos que en realidad ya se va a la policía se va a solicitar una sesión especial para la policía, también la policía, sí, también la policía, pero lo que recién decía, la policía, como se está en su cariño con respecto a lo sucedido en máquina es interesante, que responder a aquellos que fueron lamentables empresariados, a ver si habría lo mejor de poder Llevarme al niño, ya que hay alumnos, yo soy muy chico, y que el primero no vamos a buscar el tema, no se toca, hoy estamos con la tarifaria, con los que hay que celebrar el señor Manuel Puchete, que es el presidente, por secretaria de la agricultura de la Guardia de Villar. Se merece el efecto de los papeles, yo también, no sé la palabra, por lo tanto nos parece, y no es el peligroso, por lo tanto, no es el papá, nosotros voy a obedecer la noche de los golpeos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.